Soy Tico Pues si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Se me alegra el corazón Y cuando caen las muertes Al rocero me sentiero Llenando de ilusión Mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo por acero Le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra Que he inspirado mi canción Soy Tico y soy Tico Soy Tico y la ventana Tengo en mi sangre colores de agua, cero y café Las carretas y los brillos Los temperos y fritos De esta tierra que es bendita Me vieron enlaces Soy maíz y soy volcán Soy un pueblo de Tucán Tengo flora, caña, dulce y sabor a buen tamal Las arendas de las playas Las arendas de las playas Los lucas y guacamayas Son también bienes testigos De los maestros de la tierra Soy el rey a la afuera Soy el rey a la afuera Un saludo No es un saludo Tengo flora, caña, dulce y sabor a buen tamal Hasta la noche en las playas Esta noche es especial Quiero que vengas conmigo Quiero la voz de la nación, solo guarda tus caderas, cruzando mi imaginación Quiero que vengas conmigo, quiero la voz de emoción Solo guarda tus caderas, cruzando mi imaginación La voz de la nación, el ritmo de tu salida Moviendo tu cuerpecito, el ritmo sabrosito Y en mi corazón, no te invito a ser un gran teclado El ritmo sabrosito El ritmo sabrosito Y en mi corazón, no te separo a las décadas Y es el ritmo por el amor Solo guarda tus caderas, cruzando mi imaginación Y en mi corazón, no te separo a las décadas Y es el ritmo por el amor Súpame, súpame, maripa, en mi corazón Que se rompa las trecas, que se termino mayor Súpame, súpame, maripa, en mi corazón Que se rompa las trecas, que se termino mayor Súpame, súpame, salta ¡Puerta!